Datos de las mariposas monarcas. La mariposa monarca son mundialmente conocidas por la increíble migración masiva que lleva millones de ejemplares a California y México cada invierno. La monarca norteamericana es la única mariposa que realiza una travesía tan espectacular con una distancia cercana a los 5.000 kilómetros. Deben partir cada otoño antes de que llegue el frío, que acabaría con ellos si se demoran demasiado. Existen dos tipos de mariposas. Las monarcas occidentales que se reproducen al oeste de las montañas rocosas y pasan el invierno en el sur de California y las monarcas orientales que se reproducen en las grandes llanuras y Canadá y pasan el invierno en el centro de México. Las mariposas monarcas occidentales alcanzaron en el 2020 un mínimo histórico colocándolas al borde de la extinción. Este trágico descenso de las poblaciones en los últimos 20 años se debe principalmente a que las aslepias o algodoncillo, que es la única planta donde las mariposas monarcas pueden poner sus huevos y la única planta de la que se alimenta la oruga, están desapareciendo por el uso de herbicidas y la pérdida de hábitat. El cambio climático también ha sido motivo de preocupación por varias razones. Las monarcas son muy sensibles a los cambios de temperatura y clima, por lo que el calentamiento global puede afectar los procesos biológicos, como saber cuándo reproducirse y cuándo migrar. Además, cada vez se dan más eventos climáticos extremos que afectan negativamente sus hábitats de hibernación. A la disponibilidad de algodoncillo en sus hábitats de reproducción y a la supervivencia directamente, demasiado calor o demasiado frío y las monarcas morirán. Estas mariposas desarrollan comportamientos diferentes dependiendo de cuándo completan su metamorfosis. Por ejemplo, si emergen en la primavera o principios del verano, comenzarán a reproducirse en cuestión de días. Pero, si nacen a finales del verano o del otoño, saben que se acerca el invierno y es hora de dirigirse al sur para disfrutar de un clima mucho más cálido. Existe una creencia de la cultura prehispánica que las mariposas monarcas son el espíritu del bosque y el alma de los muertos. Las mariposas monarcas anuncian el arribo de las almas de los muertos al mundo de los vivos. El 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos en México y una de las tradiciones es observar la llegada de las mariposas monarcas. Esta creencia, además, señalaba que los niños difuntos llegan a la 1 de la tarde del 31 de octubre para luego dar pase a los adultos el 1 de noviembre a la misma hora. En ambos casos, la tradición es hacer una procesión para guiar a las mariposas y despedirlas. Mexicas, mixtecas, teotihuacanos, toltecas y zapotecas rendían admiración con el paso de las colonias de insectos a su zona de hibernación. Los aztecas la llamaban Quetzalpapalotl o mariposa sagrada y la asociaban con Xochiquetzal, una flor preciosa, diosa de la belleza y el amor. Los purepechas la llamaron Colombrini paracata y los otomí, tumú. Según la leyenda, los muertos viajan en las alas de las mariposas y es así como llegan hasta los altares de sus familiares. Por ello, las personas deben guardar silencio y escuchar el mensaje de los familiares que partieron, el cual se oye en el aleteo de las monarcas.